Quiero mucho, pero te voy a tener que destrozar a mí ¿Qué opinas de eso, Anaí? ¿Qué opinas de eso, Anaí? ¿Qué le vas a decir tú a Karol Sevilla? Dile, dile algo, dile algo, destrozala Pues eso veremos cuando pierda Y tú también, Abram ¿Qué pedo? Perdona, Abram Recuerda que lo más importante siempre va a ser divertirse Amigos, amigos, necesito su ayuda urgentemente Oh, pues, monja ¿Eres tú? Hoy en la mañana acaban de meter a Pancho a la cárcel Y necesito tu ayuda para sacarlo de ahí Yo no sabía que esa abejorra tenía 14 ¡Willy, no! Hoy hablé con los policías y me dijeron que sí lo iban a dejar ir Solamente si van a la tienda Le pican aquí donde dice apoyo a un creador Y ponen mi código Abrambas Es muy probable que lo dejen suelto Pero solamente si mucha gente lo hace Ayúdanos, por favor Ayúdenme, por favor Ya quiero salir de aquí Hola, amigo Roger, ¿cómo estás? Mal, de la patada Tú siempre estás mal, güey, ahorita me das hueva Oye, ¿traes cubrebocas? Sí, pues estamos en Corona Time Oye, brother Dime, dime, dime ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo? Hace... ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo cuando conocimos a Camila? Las conocimos porque hicimos una batalla de noobs Tenemos a Carla Díaz Que es de... La Ciudad de México Ahí está, Ciudad de México ¿Cómo la ves? ¿Ciudad tuya? ¿Dónde? A ver, dime A ver, ¿de dónde eres? ¿Pokemón? En la ciudad ¿Sí? Pues, básicamente, como tengo muchas ganas de romperte el hocico Ala, ¿por qué me quieres romper el hocico? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal, güey? No me levantes la voz, ¿ok? No me hagas la de Dios, ¿ok? Como no puedo tocarte ni nada He decidido hacer una batalla Tócame, 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 tócame He decidido retomar esa batalla Y quiero retarte a otra batalla de noobs Acepto tu reto, vale, mira Firma el trato, fírmale, Gio Firmada Acepto el reto Durante todos estos días, gracias a la ayuda de mi amigo Casimimoy Hemos creado unos minijuegos muy perros En los cuales tú mejora suscriptora Y mi mejora suscriptora van a competir Para ver quién es mejor, ¿ok? No mames, güey O sea, yo contraté aquí a una persona que ha jugado en el mundial, ¿eh? Nada más te digo, crack ¿Te acuerdas de ese clip de Lolito que se enoja porque lo mata con un snipeazo? Sí Pues aquí tengo a mi suscriptora que lo mató ¿Cómo la ves? ¡No! Esto se va a poner feo A ver, te voy a presentar a mi jugadora A mi pro MLG Te presento a Ana, que está ahí Ana, ¿estás ahí? Ana, ahí Anaí, ¿estás ahí? ¿Qué divertido es ese hijo de perra? Mira, 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 mira Ya basta De estupideces Anaí, la pro player del mundial Ven acá Ven, chocamelas Tiene skin de futbolista Así es Así es Tiene la edad de 45 años Es una jugadora muy puro, la verdad En mi equipo, Roger, yo tengo A nada más y a nada menos Venida desde Italia Pero vive en México Con una edad de... 14 años Pero con 14 años te parte tu madre, ¿eh? ¿Eh? ¡Escuchaste, mierda! A Karol Sevilla Le pierdo, le tota, le chito, yete Karol, ¿algo que quieras decirle a ese patán de ahí? No te contesto nada más porque no me gusta discutir con un mensaje Que... Que... Hoy vas a caer, amigo Primero que nada, todo aquí es una actitud deportiva, ¿no? Ok ¡Puta! No, Karol, tranquila, tranquila, Karol, tranquila ¡Eh, quieto, puto! ¡Nomás estás pitoteando! Ok, chicas A continuación vamos a hacer aquí una ronda de cuatro minijuegos De los cuales La mejor de esos cuatro Va a ser la ganadora, ¿ok? Y así nos vamos a dar cuenta, Relly, quién es mejor, tú o yo, ¿ok? No, no, no Para empezar Para empezar Desde aquí se ve Desde el skin Quién es mejor, ¿vale, crack? ¿Qué me habla que Dios decía? Tienes skin De una... De un albañil asqueroso Pero tengo una navaja en mi pierna Yo tengo un micrófono en mi culo, míralo, ¿lo ves? ¡Wow, wow, 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 wow! Vengan, chicos, vengan para acá Venga, sígueme, Ana ¡Ay! ¡Ay, con el scan de mierda! Ya te vi, pendejo Así es, así es, así es Perfectamente equilibrado Como todo debe estar El primer minijuego, gente, es muy fácil Y consta de que cada uno tendrá granadas de hielo Las cuales tendrán que arrojárselos entre ellos Para lograr que uno salga de la plataforma A través de cualquiera de los orificios Que está alrededor de la plataforma El que quede en pie, pues, es el ganador Karol, ¿algo que quiere decir a Anaí? Que te quiero mucho, pero te voy a tener que destrozar a mí ¿Qué opinas de eso, Anaí? ¿Qué opinas de eso, Anaí? ¿Qué le vas a decir tú a Karol Sevilla? Dile, dile algo, dile algo Pues eso veremos cuando pierda Y tú también, Abram Ok, en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Karol, dale! Ojo, viene Vamos, vamos Karol, ten cuidado ¡Vamos, tú puedes! ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí ¿Una tú y yo? ¿Qué? A ver si muy, muy machinado Les dije Va, 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 va ¿Viste, bro? ¿Viste eso, Anaí? Les dije que me iba a perder Yo creo que fue suerte, Rony ¿Tú opinas que fue suerte? Fue suerte Yo creo que fue literalmente una humillación total, ¿eh? Vas a ver quién va a quedar humillado ahora mismo, Rony Tú vas a poder, Abram No pienses en la amistad ahorita Ok, ok, ok ¡Hala! Tú no tienes amigos ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Lléjale, lléjale! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El labrame está bien mal, Juan! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, Roger! ¡Roger, vas a plañir! ¡Te odio! ¡Pero te amo a la vez! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Yo te odio, sí! ¡Yo te odio más! ¡Yo te odio más! ¡Te odio, eres el peor amigo! ¡Retráctate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me voy primero! ¡No me voy primero! ¡No me voy primero! ¡No! ¡Sí! Ok, la ganadora de esta ronda es Roger y Anaí. Claramente, ¿no? Como debe de ser, como va a ser en todos los minijuegos. ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! No quiero le dista palapa, pero pues no haces parte de madre. No quiero ir a Italia, no quiero ir a Italia, ¿eh? ¡Ya nos exhibiste! Abram. ¡Ey! ¿Te digo lo peor? ¡Ey, dime! Es que yo sí estoy destapada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso no me lo esperaba. El segundo minijuego, gente, consiste en una plataforma en la cual está dividida en dos, en donde cada uno estará de cada lado y tendrá que colocarse en algún sitio de su lado sin moverse. Entre ellos tendrán que aventar granadas al aire para lograr atinarle a su contrincante y poderlo eliminar. Muy bien, Roger. ¿Estamos todos listos? Sí, preparados, preparados. ¿Quién primero? Opino que, por orden alfabético, Anaí. Ok. Está la Anaí. Tu turno. ¡Lánzala, Gio! ¡Oh, la madre! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡A la madre! No mames, casi me cago del susto. ¡A la madre! ¿Le diste perfecto? Oh, ok. ¡No! ¡La cagaste! ¡Era más arriba! Dale, Carol. ¡Más adelante, Carol! ¡Más adelante! Ok, ok, ok. Eso, 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 eso. ¡No! ¡Poquito más arriba! ¡Poquito más arriba! ¡Poquito más arriba! ¡Mami, mami, mami! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Ay, buen audio! ¡No valió verga! ¡No estás viendo, pero! ¡No! ¡Carol! ¡Carol! ¿Qué pasó, hermano, eh? Tengo que ir al baño más, hace un momento. Carol, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, Carol? ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? ¿Me estás humillando en frente de Roger y de Anaí? Recuerda que lo más importante siempre va a ser divertirse. ¿Divertirse, Carol? Tú estás pendeja, a ver. Aquí no importa, aquí la me está tan en juego. Aquí no me importa si te diviertes o no, a mí no me importa eso. ¡A mí me vale verga! ¿Perdón? No me vuelvas a dejar en vergüenza. Está bien. Muy bien. Lo prometo. Gracias. ¡Pero no, chocote! El siguiente minijuego consiste en que cada jugador estará colocado en una de las zonas rocosas que está en medio de la lava. Y ellos, con el arpón que tendrán, tienen que tratar de quitarle vida y sacarle de su zona a su contrincante para poderlo eliminar. El que quede en pie, gana. Confío en ti, Anaí. Tú puedes. Una, dos, y tres. ¡Vamos, Carol! ¡Ya! Esa Anaí como mola se merece una ola. ¡Vamos, Carol! ¡Vamos, Carol! ¡Buena, Carol! ¡Anay! ¡Carol, no te bajes! ¡Carol, no te bajes! ¡Anay, quédate en la piedra! ¡Dispárale, Carol! ¡Dale, dispárale! ¡Buena! ¡No! ¡Me decepcionas tú! ¡Estás bien pendeja! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! Es un malo, Abraham. ¡Eres un malo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que tú o qué? ¿Porque soy mejor que tú o qué? ¡Sí! 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 El último minijuego, amigos, hay dos islas en donde cada jugador estará en una, en la cual ellos estarán equipados con escopeta, fusil, gancho y sniper. Uno de ellos tendrá que eliminar al otro a distancia o acercarse para poder lograrlo. Y una vez así, ganar la partida. Este minijuego está un poquito más difícil. ¡Ala! Este me acuerdo, güey. ¡Es un rediseño, güey! ¡Ala, chaval! Así es. Este me acuerdo. ¡Aaah! ¡Puta madre! En teoría ya ganó Anaí, pero Roger. Dime. Este minijuego, como puedes ver, es más complicado porque ya incluye armas. ¡Claro! Y como puedo ver, creo que Anaí sí es buena jugando, por lo cual, pues, va a ganar otra vez. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. ¿Qué te parece que te apuesto todo por este juego? ¡Chale! Tú y yo nada más. ¿O nada? ¿O nada por este juego? A ver, ¿qué opinas tú, Anaí? No me parece ni... ¿No te parece? ¿Yo? ¿O acaso tienes miedo, Anaí? A mí se me hace que eres marica. Y de aquí, el miedoso fuiste tú porque ya perdiste, pero no lo quieres aceptar, ¿eh? No, 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 no. Este juego, yo me acuerdo que yo te humillé la otra vez, ¿eh? Entonces, ¿por qué lo piensas tanto? ¿Acaso tienes miedo? Venga, tío. Venga, dale. Dale, dale. Va, va, va. Dale, dale. Venga. Cuenten ellas. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Vienes acá, Roger. Roger, ¿qué haces? Yo... ¡Mierda, no! ¿Qué haces? ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿Tú qué haces, crack? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Malparido! ¡Gonorrea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, crack? ¿Qué pasó, master? ¡No! Se acabó. ¡Se la peló! Ven para acá, Karol. ¡Jamás te lo voy a perdonar! ¡Nunca, eh! Nunca me hubieran dejado tan humillado en mi vida, jamás. No quiero tener nada que ver contigo, jamás. Perdón. ¿Cómo que perdón? Es que... Es que... Recuerda, tienes que divertirte, no tienes que ganar. ¿Divirtirme? O sea, que tú estás jugando por diversión, no por ganar. Sí, Abraham. ¡Ah, pues por eso perdemos! ¿Cómo no? ¿Eh? No me... Me humillaron en frente de todos. No, no, no lo vi. ¡A la virga! ¡Vete! ¡Ya basta de estupideces! Amigo, Abraham. Te quiero decir unas palabras, amigo. Quiero decir que ha jugado bien tu equipo. Casi te gano. Ha sido un partido estresante para nuestro equipo, ¿no? Ha sido... Sí. Un partido... Pues muy fácil, ¿no, pendejo puto pato malo de mierda, estúpido? Juro. Por todo lo que más he amado en mi vida, que nunca nadie volverá a humillarte. Nadie, nadie. Y bueno, gente, espero que les haya gustado bastante el video de hoy. Y antes de acabar, quiero comentarles que ahora en adelante, todos los mapas que ustedes vean en mis videos que yo haga, que juegue con mis amigos, los voy a poner en público para que todos ustedes los puedan jugar también con sus amigos. Nada más que para poder hacer eso, necesito que por favor ustedes me ayuden a que mi amigo Moi llegue a los mil seguidores en Instagram, ya que él es el que me ayuda a hacer los mapas. Y Epic Games le pide que mínimo tenga mil seguidores en una red social para poner los mapas en público. Así que si quieres el código de este mapa, posiblemente en unos pocos días va a estar el código en la descripción para que estén atentos. Y bueno, gente, sin más preámbulo, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Adiós. Bye. Tchau. 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 Gracias por ver el video.